Hola chicos y muy buenas, es muy probable que hayas visto esto montado tal cual en otro video mio, fue el video en el que hablé sobre el beauty dish pero hoy vamos a hacer un poquito mas de enfasis en el flash, porque no le he hecho un review todavía. Bueno los seguidores fieles de mi canal habrán visto el review que hice del beauty dish hace bastante tiempo, igual hace medio año, pero hasta ahora no había mencionado en detalles nada sobre el flash que estoy utilizando y hoy decidí hacer un review porque mucha gente sabe que yo no soy de la gente que usa mucho flash, esto no significa que no lo uso nunca, lo uso solo cuando realmente lo necesito y este particularmente pues lo he usado para sesiones en estudio más que nada y para otras cositas que luego os comentaré, pero quería primero leeros, por eso tengo el tablet aquí para leeros las características técnicas primero y después iría a explicaros mas o menos porque lo tengo, para que lo uso, para quien, para que tipo de persona es adecuado este flash y para que tipo de personas no es adecuado, esto es algo super importante para ti creo, porque no es cuestión de si es bueno o no es bueno, sino si realmente te sirve, si es para ti o no, así que vamos allá. Primero el modelo exacto de este flash es Photo Quantum Light Pro Flash FQM250, lleva una montura de Bowens, o sea que si tienes otros accesorios con la misma montura van a funcionar perfectamente con este. Voy a leerte las características porque no me quiero equivocar en nada, 250 porque es de 250 vatios, el número de guía es de 55 con ISO 100, para los más técnicos el tiempo de recarga, bueno pues es bastante rapidito, te lo voy poniendo... Aquí duración del flash, controla seis escalas en diez décimas, eso está bastante bien, la verdad es que de hecho tiene más flexibilidad de la que yo necesito en cuanto a ajuste de potencia, pero es bastante útil cuando tienes los ajustes exactos que quieres usar en tu cámara y quieres conseguir la iluminación muy 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 precisa que estás buscando, lo puedes conseguir con un flash de este tipo porque es muy preciso, luego tiene una lámpara de modelado de 75 vatios, la temperatura de color es de 5600, como siempre suele ser con los flashes y con la luz continua hecha para fotografía y vídeo, hay un margen de error de digamos 200 Kelvin, pero bueno suele ser casi siempre igual y también depende de los modificadores que tienes, porque si tienden a ser un pelín más azules o más amarillos pues lógicamente cambian esto. ¿Qué más? Tiene fusibles para el flash y para la lámpara de modelado de 4 amperios, o sea que sea un cortocircuito o cualquier cosa que no suele pasar, bueno pues tiene una protección, ¿Qué más tenemos? Modos de disparo, cable de sincronización que es lo que yo más que nada uso, o sea es un cable bastante largo, creo que eran como 5 metros, lo conecto un extremo en la cámara y el otro en el flash, ¿Por qué uso esto? Pues porque dado que cuando uso flashes suele ser en estudio o en interiores, la verdad es que no me importa tener cable y no he invertido todavía en un disparador inalámbrico o transmisores o cosas de ese estilo, por lo cual pues lo uso de forma, o sea por cable, pero también tiene la función de disparar por simpatía como algunos lo llaman, o sea que tiene el sensor este que cuando tú disparas con un flash, da igual si es el flash integrado de la cámara o un flash que le has montado encima de la cámara u otros flashes que están disparando alrededor, pues ese también dispara, eso es algo normal, digamos en el mercado hoy en día todos lo tienen, bueno este flash ya está montado, normalmente cuando te llega en la caja y viene sin el beauty dish porque es una unidad de flash solamente y tiene un protector de plástico, lleva el cable de alimentación que es bastante largo, lo tengo por aquí pero no lo he enchufado todavía, luego lo enchufaremos todo, lleva el cable de sincronización y alguna cosilla más, me parece que la bombilla va aparte para que no se rompa, no está montada sino que te viene en una cajita que la tienes que montar, pero bueno son detalles, algo que recomiendan desde la web es de Prosterio 360%, algo que recomiendan desde la web dicen, no recomiendo, a ver si lo digo bien, no recomendamos el uso de ventanas de luz o softbox mayores de 60 x 90 cm u octagonal de 90 cm, ¿por qué?, pues porque este flash y con esto acabo con las características técnicas que no me molan mucho porque yo sé más de probarlo y darte una opinión basada en pruebas y en lógica, no solo en números, pero bueno dicho esto, este flash es de 250 vatios, no es un flash muy potente, por lo cual por eso mismo recomiendan no usarlo con ventanas de luz muy grandes porque vas a perder mucho de la potencia que tiene, hay mucha gente y esto es tal vez lo más importante a lo que quiero ir con este flash, por cierto voy a desmontar esto para enseñártelo, ahí estamos, bueno es esto prácticamente, la potencia que tiene es de 250 vatios y para muchos esto les va a parecer muy poco, es verdad que no es un flash potente, pero también es importante saber para qué lo vas a utilizar, ¿tiene sentido que sea más potente o no?, en mi caso no, porque para lo que lo estoy usando y para lo que lo voy a usar no necesito más potente, si fuera más potente me costaría más, valdría más dinero lógicamente y para qué lo necesitaría si no vas a usarlo, ahora, o sea es la primera parte, que te quiero decir que si quieres montar un estudio enorme, con ventanas de luz enormes, este flash no es para ti, tal vez deberías irte al mismo flash pero que es de 500, o sea son 500 vatios, son flashes bastante económicos, hasta ahora no me ha dado ningún problema, o sea es económico pero esto no significa que va mal, para nada, sin embargo hay algo que me ha gustado mucho, es un pequeño detalle pero marca la diferencia, ¿sabes?, porque normalmente cuando usas flashes, si tú cambias la potencia del flash desde los botones que tiene, lo que pasa es que tienes que dispararlo para que se descargue la carga que tiene acumulada, preparada para esta potencia, digamos que lo has puesto a, este llega hasta 6, pues lo has puesto a 6, lo has usado a 6 y decides bajarlo a 5.1, por ejemplo, ¿no? pues lo bajas, pero la primera vez que disparas, dispara con la misma potencia con la que ha disparado la última vez, porque ha sido con la potencia de 6, por lo cual, normalmente lo que tienes que hacer es hacer un disparo del flash manual, o bueno, con la cámara como tú quieras, para quitar esta carga y volver a cargarse con la carga adecuada para el siguiente disparo, bueno, lo que hace este flash y me ha gustado porque es un flash, digamos, no es de los más famosos, los súper profesionales, pero tiene la función de que cuando tú cambias la potencia, automáticamente se dispara y se ajusta cargándose con la energía necesaria para el siguiente disparo, es algo automático que hace y va genial. Bueno, ¿qué más te puedo decir de este flash? Es buenísimo si quieres usar uno o dos flashes o si quieres usarlo para luz de recorte en fotos, o sea, por ejemplo, ponerlo detrás mío solo para que crea una luz, pues, de este lado y así separarme del fondo. Por ejemplo, es totalmente útil para ponerle unas ventanas un poco más grandes y usarlo como de estudio y es en lo que quiero hacer un poquito más de énfasis, que es suficiente, pero ten en cuenta que puede que necesites más, si necesitas más, cómprate el de más, no vayas a lo más pequeño, pero si no necesitas tanto, no te gastes el dinero en lo que la gente recomienda, porque la gente a veces recomienda lo mejor, pero lo mejor, como hemos hablado sobre qué es una cámara profesional, si os acordáis hace poco en un vídeo que subí, lo mejor es muy relativo, o sea, lo mejor realmente es lo que te ayuda a hacer el trabajo lo más rápido posible, lo más eficaz posible y que te cueste menos dinero, por lo cual, si te dicen que los mejores flashes son de 1600 vatios, pues, hombre, si quieres, gástate el pastón que valen estos, pero luego no lo vas a aprovechar, no tiene sentido, no tiene sentido comprarte lo top cuando no lo vas a utilizar, así que haz tus cálculos, haz alguna prueba y mira lo que exactamente necesitas. Entonces, ¿cómo se refrigera este flash? Otra cosa muy buena que tiene es que, como cualquier flash en el mercado, pues, tiene un ventilador por dentro, que cuando se calienta bastante, pues, se empieza a refrigerar. Bueno, pues, este ventilador es totalmente silencioso y, a ver, yo no tengo conocimiento de muchos modelos de flashes, pero todos los que he utilizado hasta ahora, los potentes, los grandes y tal, los normalitos también, son bastante ruidosos. Y en un principio, si lo usas solo para fotos, no hay ningún problema. Ahora, el detalle es que con la luz de modelado que tiene, yo a veces lo utilizo para mis vídeos. Hay algunos vídeos en los que, lógicamente, no se nota, pero lo uso para rellenar un poquito algunas sombras. De hecho, precisamente aquí lo he utilizado solo con la luz de modelado. No está hecho para vídeo, no está hecho para iluminar de forma continua, pero puedes usar la luz de modelado para esto. Y aún más con un beauty dish, por eso lo tengo con el beauty dish montado. Ahora, esto va genial para muchos casos en los que quieres grabar vídeo, pero no es una iluminación continua para vídeo. Por eso, vete a otro review que he hecho de la luz continua Daylight, que es una pasada. O sea, te dejo el enlace para que eches un vistazo, porque esto sí es para vídeo. Pero bueno, también te sirve para esto. Prácticamente eso es lo que te quería comentar. Ah, otra cosita. Yo lo recibí con el beauty dish, porque tienen el kit de este flash con el beauty dish. Tienen otro kit de este flash con, o sea, flash beauty dish y el trípode de flash. Tienen otro kit que es el flash más softbox. Un softbox así bastante grande. Y el trípode también. Y luego tienen solo el flash. Bueno, pues te sale bastante más barato comprar el kit. Y hay otra cosita. Si no has comprado nunca de ProStudio 360, te recomiendo suscribirte con tu correo electrónico, porque me parece que cada semana envían un correo con descuentos de diferentes artículos o una vez al mes, por ejemplo, te mandan X por 100 de descuentos sobre todo o cosas de este tipo. O sea, yo desde que me he suscrito, pues recibo notificaciones de ese tipo y son muy recomendables. Así que si, por ejemplo, lo quieres comprar y quieres pillar una oferta, pues suscríbete y recibirás todas las ofertas de ellos. De forma que, pues igual ahora te cuesta 140 euros, por decir algo, cuesta más o menos por ahí. No estoy seguro del precio exacto, pero si te cuesta igual 140, pues es probable que dentro de una semana lo puedas pillar por 120, ¿no? Llega súper rápido. O sea, todo lo que me he comprado de ahí me llega bastante rapidito. Nada de una semana o dos semanas llega rápido. Y, ¿qué más te cuento? Pues, nada, es bastante práctico, pequeñito y yo estoy contento. Tal vez en el futuro puede que pruebe la versión de 500W, aunque yo no la necesito. Pero bueno, por curiosidad puedo probarla. Pero bueno, eso es lo que te quería comentar sobre este flash. Si tienes alguna duda, házmela en los comentarios. Sabes que la primera semana después de subir cada video, estoy muy atento a los comentarios para contestar a las preguntas de la gente que es constante. O sea, que ve cada video justo después de subirlo. Así que si tienes alguna duda, pues házmela en los comentarios. Y en la descripción del video te voy a dejar los enlaces de los diferentes kits que te he mencionado con el Beautylish y también con el Softbox. Para que entres a verlos y que veas los precios. Pero ya te digo, también se vende solo, si tienes otros accesorios de Bowens, pues también se vende solo el flash lógicamente. Pero te sale bastante más barato comprándolo en kit, como siempre. Así que echa un vistazo en la descripción, te dejo algunos enlaces, te dejo también las características del flash. Y nada, cuéntame si lo tienes, si lo has probado, qué te parece, para qué lo usarías y cositas de ese tipo. Bueno, como ya sabéis, subo un video cada semana, suele ser los miércoles por la tarde. Pero cuando estoy muy inspirado, pues subo hasta dos. Así que nos vemos como mucho dentro de una semana. Esto ha sido por hoy. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.